Mañana arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Atención Venezuela, arrancamos en ocho estados. Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. Es en el estado Zulia y el estado Táchira donde se concentra el 70% del contrabando de combustible hacia Colombia. Pero también en el estado Bolívar hay una importante suma de combustible, cantidad de combustible que se va para el Brasil, ¿verdad? Y en el Caribe, en el estado Falcón, en el estado Sucre, también se va hacia la región del Caribe. Hemos hecho un plan, fíjense ustedes. Este plan incluye ochenta y cinco municipios. ochenta y cinco municipios, en Aguara, empezamos con veintidós, seguimos con cuarenta y uno. Van ochenta y cinco municipios. Trescientas quince estaciones de gasolina. Trescientos quince estaciones de gasolina. Y novecientos setenta y tres picos. Tenemos todo bien preparado, bien calculado, bien organizado. Todo el personal de PDVSA, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el personal de la misión Chamba Juvenil, está entrenado y preparado. Y tempranito van a estar en estas trescientos quince estaciones de gasolina. Ustedes pueden ver el mapa, ocho estados, el treinta y cinco por ciento del país, el veinticinco por ciento de los municipios, el veinte por ciento de las estaciones de gasolina, muy importante, aquí está el mapa, estrategia para la prueba piloto de la nueva política de subsidio combustible al mercado nacional, tiene un buen título. Aquí están, en el estado Táchira, están todos los municipios, en el estado Zulia. Bueno, mañana he decidido ir a un periodo de prueba de quince días. Ustedes lo van a ver, les va a gustar un periodo de prueba en estos municipios del país, en estos próximos quince días, para que se familiarice, para que se integre el nuevo sistema. Este nuevo sistema tiene el objetivo de cortarle las manos a las lacras colombianas que nos roban la gasolina y que se llevan miles de millones de dólares de gasolina que le pertenecen a Venezuela. Yo quiero garantizarle la gasolina con subsidio directo a todos los conductores, a todos los dueños de motos, carros, carritos por puestos, autobuses. Entonces, garantizarle su gasolina, garantizarle su combustible, para que Venezuela funcione tranquila, pero que no nos roben. Cortarle las manos y acabar el robo de combustible interno. Pido el apoyo, pido a la compañía de toda Venezuela, de todos. Esto también es ganar-ganar. Pido la comprensión. Y por eso son quince días de integración. De integración. Yo tengo un video que quiero mostrar a ustedes. Un video que trajo el compañero presidente de PDVSA. ¿Estamos listos? Para que ustedes vean. Y después, ahora aquí, vamos a explicar cómo va a ser el nuevo sistema de cobro que entra en fase de preparación y en fase de prueba en ocho estados de la República. ¿Estamos listos? Adelante, video. Ahora, equipar gasolina en Venezuela es muy fácil. Paso uno. Ubica tu vehículo al lado del surtidor. Apaga el motor y procede a equipar el tanque de tu vehículo. Paso dos. Activa el proceso con tu carnet de la patria para acceder al subsidio directo de la gasolina. Paso tres. Con tu huella, el subsidio es directo y seguro a través del sistema PDV-PIO. Recuerda que con este sistema también puedes utilizar todas tus cuentas del Banco de Venezuela y tarjetas de crédito de otras instituciones financieras. Gasolina soberana, impulsando la recuperación económica de la patria. Correcto, correcto. El sistema va a tener un equipo electrónico operado por personal preparado que va a permitir que con la huella dactilar de cada uno de los inscritos en el censo y de todos los venezolanos, usted pueda echar gasolina y recibir el subsidio directo del Estado en la nueva política contra el contrabando. Fíjense ustedes, es una sorpresa que le tenía. Es la huella. Aquellos que se sacaron falsos carnés de la patria en la frontera, vayan para que le devuelvan sus reales. Aquellos que pagaron 15 mil pesos en Cúcuta y en Maicao por un carnet de la patria, vayan para que le devuelvan sus reales. Tendrán que vender el dedo, porque es la huella dactilar. Tendrán que vender el dedo a las mafias. Y ni así van a poder robarnos ni un litro de gasolina. Ha llegado la hora del cambio del sistema y la protección de Venezuela, y la soberana de la Venezuela que quiere avanzar, progreso, prosperidad. Yo quisiera que el ministro hiciera alguna explicación de lo que va a ser el sistema pico por pico, que entra en fase de prueba los próximos 15 días. Por favor, ministro Quevedo. Sí, mi comandante en jefe. Buenas noches a toda nuestra patria. Como usted lo ha informado, el día de mañana entra en funcionamiento, en periodo de prueba, la activación del mecanismo de pago de la nueva política de subsidio de combustible del mercado nacional. Este dispositivo electrónico que tengo en mi mano, un dispositivo portátil, que es muy avanzado, permite tanto el pago a través de los métodos tradicionales de tarjeta de débito, de crédito, es decir, tiene un lector magnético que permite deslizar la tarjeta de crédito o de débito, tiene también el chip que es utilizado en la banca y lo más importante tiene el lector del código QR, que es el lector del carné de la patria. Además del lector del carné de la patria, tiene el dispositivo de lectura biométrica, que es la huella, dispositivo que es indispensable para identificar junto con el carné de la patria o la cédula de identidad, también lo permite para aquella persona que olvidó el carné de la patria, también, pero eso sí, es indispensable identificarse con el dedo. Es sumamente sencillo, como lo vimos en el video, cuando la persona llega, tiene la posibilidad de mostrar el carné de la patria a través del código QR, ya el dispositivo leyó el código QR, después de colocar el combustible allí mismo en el surtidor, coloca la cantidad de litros, vamos a decir 20 litros, se le da a aceptar el tipo de combustible que está dispensando, vencedor a 91, 95, diésel, gas, vamos a colocar 91, continúa, aquí viene la confirmación, en el periodo de confirmación, en este momento nosotros estamos en línea, colocamos la huella dactilar y en ese proceso de huella dactilar, tenemos, aquí está aceptada la operación, aceptada 20 litros y queda el remanente, allí se va cargando a través del código QR del carné de la patria, este dispositivo, además, mi comandante jefe, tiene ubicación satelital a través de GPS y en la próxima etapa, después del periodo de prueba, este aparato va a estar incluido en el dispositivo del surtidor, es decir, la persona va a llegar, aquellas que se identificaron, se inscribieron en la página web patria, los que registraron sus vehículos, se identifican con su carné de la patria, en la estación de servicio, lo leyeron, pero es indispensable para que sea el subsidio directo la huella de la persona, allí disfruta de este combustible de calidad que tenemos nosotros a través de PDVSA para todos los venezolanos y venezolanas, pero es indispensable tener las huellas para activar el subsidio del combustible venezolano, mi comandante. Le llegó el fin al contrabando y al robo de la gasolina por parte de las lácaras, las lácaras colombianas de las mafias de combustible, llegó el fin, hemos creado el sistema y no vamos a permitir que lo perturben, lo intercepten, lo dañen, lo penetren, no, tiene todos los sistemas de seguridad, el carné de la patria, la huella dactilar, y usted tendrá el servicio de gasolina subsidiado de Venezuela para sus vehículos. Todo lo que es el subsidio, los sistemas de subsidio, bueno, los iremos activando después de este periodo de prueba. A mediados de la tercera, cuarta semana de septiembre, primera semana de octubre, iremos de manera gradual por estados, por municipios, activando el sistema de subsidio directo que le garantice combustible a los venezolanos y a las venezolanas, pero que le cierre las puertas y le corte las manos a las lacras colombianas que le roban la gasolina a Venezuela, a sus mafias. Mi saludo siempre al pueblo de Colombia, amado pueblo de Colombia, bolivariano pueblo de Colombia, más allá de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. El amor a Colombia, la grande, la bolivariana, que algún día será libre y revolucionaria. Más temprano que tarde, Colombia tomará su camino de revolución en Bolívar también. Mi saludo, mi amor. Así que, mañana arranca algo muy importante. Esto que hemos preparado lo hemos pensado muy bien también. Hemos conseguido la mejor tecnología del mundo. Y vamos nosotros de manera gradual a buen paso. Aquí no hay improvisación. Aquí no hay apuro. Aquí hay un solo objetivo, el bienestar de ustedes, compatriotas. La seguridad de Venezuela. El servicio y la felicidad de nuestro pueblo. PDVSA al servicio del pueblo de Venezuela. Ese es el objetivo central. No, la gasolina es para los venezolanos y las venezolanas. El desarrollo nacional. Fíjense usted el censo, muy importante. Me pasaba por aquí la vicepresidenta ejecutiva. El registro del censo, que cerró el sábado pasado, se registraron 3.385.837 vehículos automotores. Aquí hay motos, carros por puesto, carritos, carrotes, camionetas, de todo. Personas integradas al registro. 2.636.301 compatriotas a nivel nacional. Estos son números, comentaba con el presidente PDVSA, comparados con otros países altos, ¿verdad? Número de vehículos. Somos 28 millones habitantes y de acuerdo a este censo directo tenemos casi 3.400.000 vehículos circulando en el país. Número bastante elevado. A pesar de la guerra económica y todo lo que ustedes conocen, Venezuela tiene un parque automotor fuerte, sólido, en vehículos de carga, fuerte, sólido. Tenemos un parque automotor, vicepresidenta, ministro de transporte que me escucha, sólido en el transporte público. No es un parque automotor escuálido, debilucho, no, sólido. Aquí está, tenemos un buen parque automotor. Aquí están todos los datos, se han sacado el carnet de la patria, en esta etapa se lo han sacado y hemos llegado a 19 millones 395 mil 792 carnet de la patria. 18 millones, ¿qué dije? 18 millones 395 mil 782. Ahí lo tienen ustedes. Anteriormente eran 16 millones 500 mil. Se sacaron nuevos carnet. Un millón 800 mil venezolanos que me están escuchando ahorita. Les agradezco su voto de confianza al sacarse el carnet de la patria. Yo los vi, vi las transmisiones, se sentaban a hacer sus esperas, se sacaban su carnet, contentos, felices, porque ustedes saben que el sistema de carnet de la patria llegó para proteger al pueblo de Venezuela integralmente, proteger a los pensionados, a las pensionadas, a los estudiantes, a los hogares de la patria, y ahora proteger el consumo de gasolina y de combustible para el pueblo de Venezuela. Confíen en mí, tengan fe, confianza absoluta, que la nueva política de hidrocarburos con el sistema tecnológico del carnet de la patria y de esta máquina de huella dactilar va a traer felicidad, prosperidad, ahorro, y nuevos ingresos para Venezuela. Tengan la seguridad de que eso va a ser así. Así que, PDVSA, a la carga, a la batalla, a la victoria, y pido el apoyo a partir de mañana en estos ocho estados fronterizos para que el sistema de prueba de los nuevos mecanismos de cobro de gasolina salgan bien. Y después, al transcurso de septiembre, octubre, ya cuando esté aprobado el sistema, comprobado, estableceremos los sistemas de subsidio y se colocará el precio de la gasolina a precio internacional. Es el mecanismo, lo pensamos bien. Yo le puedo decir, personalmente, lo pensé durante años. Porque yo le ofrecí a Colombia en el anterior gobierno del nefasto Juan Manuel Santos, del fracasado Juan Manuel Santos, yo le ofrecí sistema de beneficio compartido. ellos legalizaron el tráfico de gasolina hacia Colombia, lo legalizaron a través de leyes de beneficios impositivos. Apenas entraba la gasolina que se robaban de Venezuela, entra a territorio colombiano y es legalizada. Y la persona que se roba la gasolina paga un impuesto y ya puede vender legalmente su gasolina. Y la propia empresa petrolera, Ecopetrol, compra es parte de la comercialización del contrabando de la gasolina venezolana y lo registra en sus libros. No producen gasolina y registra la gasolina venezolana como producida por ellos. ¿Cómo se llama eso? ¿Podemos aceptarlo? No. Yo instalé en toda la franja fronteriza bombas de gasolina para venderle en pesos colombianos y en moneda internacional a los colombianos que quisieran echar gasolina ahí a precios preferenciales la gasolina para que no se la robaron. Pero parece que hubiera hablado con una pared o que hubiera pegado un grito al viento. cuando uno trata con malandros con lacras ¿verdad? No se puede crear en lacras en las lacras que han gobernado Colombia. No se puede creer ni tantico así como decía el Che Guevara ni tantico así se puede creer en las lacras que han gobernado Colombia. Así que lo he pensado mucho lo hemos trabajado y lo hemos pensado muy bien y creo que ha llegado a buena hora en buen momento el sistema perfecto protegido de punto de vista tecnológico con nuestro bendito carnet de la patria para garantizarle el subsidio que llegue a la familia venezolana y para garantizarle al pueblo de Venezuela los ahorros que nos vamos a dar para que ese dinero que se va que se llevan las lacras hacia Colombia ese dinero de miles de millones de dólares miles venga a convertirse en Venezuela en salud en alimento en educación en vivienda en prosperidad en inversión económica así va a ser